Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lorenzo Gameplays Hoy chicos os traigo Super Mario Bros Wonder Vamos a continuar en el desierto Tosti Sol, mundo de 4 Vamos a continuar esta grandísima aventura No sé qué secretos ocultos nos van a esconder Pero si quieres ver estos secretitos Pégate un grandísimo like, suscríbete Y dale a la campanita Gatuna y notificaciones Ahora sí, nos vemos en el desierto Bueno chicos, aquí estamos en el desierto Tosti Sol Y como veis me he cambiado de personaje a todo amarillo Y aquí lo tenemos en el elefante En el capítulo anterior desbloqueamos este secreto De aquí un montón de niveles Ya los hemos hecho Pero aquí había luna No, va Solo era por revisar chicos Ahora vamos a ver qué podemos tener Oh, ¿qué era eso? Secretos revelados a Tirona Venga, vamos Dificultad 2, vale Y esa encender Tantarantara Cantalabro Hace tiempo que no probamos este Power App Fácil Fácilito ¿A que lo tengo que mantener? Bueno, en verdad chicos Espero que esos garrones no me traiciones Va, no puedo Vale, le cogemos Vale, moneditos Como veis Como veis en la arena Pues saltamos más poco Y voy a llevar noches a romper si acaso Vale, con las monedas Subimos Para que, no sé Aquí tengo que coger algo Vale Vale A ver, ¿qué? No, no, no Por eso Sigue, sigue, sigue Ah no Que ya conseguí todo Ah, vale Que interesa Vamos a aparecer por allí Quiero ver lo que había antes Ve como Este tipo de secretos Oculto la Vale Uy No me va a hacer nada No sé por qué me asustaba No, aquí ya Habíamos salido Atento a todo Lo más fácil del universo O sea Yo podría haber hecho así No sé, bueno Guau A ver Bueno Atájote Oh Los tucantes Hace tiempo que no los vemos Chicos Esto es de la cordillera No, no Otro Otro taladro El taladro como que nos impulsa más Vale Vale Que nos da Nos da Nos da Mamoritas A ver Ahora Seguimos Atrévete Por aquí Bueno A lo mejor Esto O aquí Vale A lo mejor rompiendo garrones Me podrá aparecer Me podrá aparecer La de esto De Camilla maravilla No sé Es aquí Pero Quita momia Vale Vale Se va bajando A lo mejor Tengo que entrar En la tubería azul La tubería azul Es la clave No No Otra vez Así Así Oh Como un trado Oh Cuando se quite la momia Por aquí Va Venga Seguimos Otro chip Ay A ver Que hay ahí Ey Pero solo me dejan ahí Yo no confío A lo mejor Esta es la semilla Ahí Que diga La flor Vamos a comprobar Esto ¿Qué? ¿Qué? No ¿Hemos pillado Todas? Uy Vamos a ver Está durmiendo Oh Mira eso Vale ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ey No corras Wow La música Está pro Vale Intrusos 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 Ay No me están diciendo Intrusos ¿Quién anda ahí? Corre 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 Y Y consigo Una semilla Maravilla Hola Otra vez Oli Adiós Adiós One Two ¿Qué? Toma Que no te ha ganado Uy No, no, no Vaya este el banderín Bueno voy a quitar la momia esta Adiós Y maravilloso Oh Va Buenísima chico Primer nivel Completado Secretos A tirón Va Ahora volvemos Y a ver ¿Qué más hay? Traigo mucha moneda Siempre me lo está diciendo Oh Jo Jo ¿Esto lo hicimos? Oh Lo hacemos No sé de qué se trata Tesoro soterrado Ah Un pasatiempo No pierdo vidas La canción esta Me encanta Tío Ah Me tengo que meter por aquí A lo mejor tiene algo No Eso no me lo esperaba Oh Ah Y por ahí Se resta aquí Lo menos no es lo de conseguir monedas Que te las dan por el tiempo Que eso es lo que más odio En el centro Chuu Es que Vale Antes de ir Vale Antes de ir Pillar Pillar Bueno Lo de pillar todas No ha sido Bueno Ha sido facilito eso Como que si tú lo haces rápido Lo haces en un segundo No tenemos ningún nivel oculto No Al parecer Eso ya lo hicimos Va pues Vamos aquí Es horrible El qué Que no hay agua ¿Ha visto Lo que Le ha pasado A nuestro palacio? Está seco Desde que ese crío Apareció Por aquí Tengo tanto miedo Que no me atrevo Ni a acercarme El agua refrescante Abundaba Podría pasarme El día Y charlando Con mis amigos Hasta Que se me abrían Los pétalos De felicidad Pero ahora Bueno Aciértame Yo lo salvo Todos dicen Saban Díjase Largo Esto ya le decimos ¿No? Uy A lo mejor Puedo bajar Voy por aquí Voy por aquí Oh Y yo pensando Que iba a haber algo Y digo A lo mejor Si paso por ahí ¿No tal? Pá 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 Oh this one me encanta eh Pá 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 ¡Qué chulo! Vamos a escuchar Mario Bros. Va, completadito. Vamos a ver... ¿Qué es eso de ahí? Eso ya lo habíamos hecho. Vamos a subir a ver si... No, espera. ¿Por aquí qué hay? ¡Oh! Goblins sobre las arenas blancas. ¡Peses globo! ¡Globo Inks! ¿Qué es esto? Y lo puedo desinflar. Pero, ¿qué es esta locura? ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡Murió! ¡Oh! ¡Wey, wey! ¿Pero qué es eso? ¡Un inflador! Va, aquí me mandan con la flor. Uno de mis poderes favoritos, porque mira lo que pasa. ¡Se! Esto es uno de mis favoritos. Y el taladro también. Aunque solo sea de este juego. Vale. Toma. Y ahora tengo que subir con él. ¡Oh! Cuidado. ¡Sí! 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 ¡Hala! ¡Win! ¡Una! ¡E dos! ¡E tres! ¡Sí! Me han hecho rebotar Yo creo que no me hacen Me preparo aquí Que la semilla maravilla Que va a ser algo De que se trate de eso Pero pez globo Adiós Pobrecito Ah, tío No cayó Se cae y dice Estoy bien volando Qué gracia Primera muerte del día Ay, ay, ay Vale Espera, espera Mira, el truco Ahora os lo enseño ¿Vale? Como Adiós Como vosotros sabéis Aquí me van a dar La flor, ¿no? Y como aquí No quiero utilizar El ladro Me lo voy a guardar Para Para jugar Porque juego con los powerups De los niveles Tacham Facilito Pobrecito Piu 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 Vale Hay dos Hay tres Bueno, lo siento Amiguito Que salvada Queremos luna llena Puede pasar cualquier cosa Adiós Tacham Hola, ¿qué tal? Hola Por lo menos No te has caído Checkpoint Atento a todo Bueno Quería investigar Lluvia de peces Globo Ay Cuidado Guau, guau Total locura Lo exploté No me hacen daño Estos Eh... loquita, locura una estrella, bueno, ahí hay estrellas pero corre, quita pez no, no se puede, adiós corre, 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 se estaba hecho para perder tiempo vale ¿dónde está la de esto? tan, tararán, tan por favor, congela ¿por qué hablo, chicos? y ahora ah, no, vale voy a con la lluvia ay, cuidado ¿cómo pilló eso? o sea, ¿qué? ah, con el pez estaba justo en el final y me he salvado qué buena onda, chicos, buen like paren, chau ay, debería de haberlo utilizado antes la meta está ahí mismo chur, 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 chur a matar muy bien muy bien bien bueno oh, que puedo poner emoticonos happy, happy, happy chur, 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 chur eh, otro nivel de tacha va, tenemos otro bueno, eh, vamos a eso el último, creo eh sí, vamos eh globo, inks y fichas ah, la ficha que hay que conseguir una dos una vale otra esto es una locura vale viene, viene el pez ah, tío ahí esa es la más complicada lo he hecho bueno vale pasa tiempo bueno bueno, chicos espero que os haya gustado este vídeo no olvidéis de pegaros un grandísimo like suscribiros que es completamente gratis y darle a la campanita de notificaciones ahora sí adiós un saludo 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 un saludo